Hay una trampera que no se roba No se que son Uy son como corbatitas Y no han cerrado las tramperas No han cerrado ninguna las dos Son como tocino Son como tocino Son como tocino Son dos Son dos cometos No se porque no cierran las tramperas En un probable chuy Bong Eos рублей Son bologna Son bologna Son bologna Son bologna Gracias por ver el video.